El gobernador Aristóbulo Sturis informó que esta actividad tiene como fin conocer los problemas que tienen estas comunidades en materia deportiva. Y vamos a trabajar por mesa. Las políticas de Estado significa que hay una política de recuperación de canchas e instalaciones deportivas, la política de formación y capacitación de los entrenadores, la política de las escuelas deportivas, la política de la planificación de los eventos durante el año, la política de cierre de calle, las mini olimpiadas de preescolar, lo que son las competencias y la copa de atletismo, los juegos interescuelas, los parques biosaludables, las clínicas deportivas, los juegos comunales, la entrega y distribución de material deportivo. Es decir, hay unas 10 líneas de acción de políticas que son comunes a los 21 municipios porque son políticas de Estado. En otro orden, el mandatario regional informó que el Estado Anzuategui está optando junto a Barranquilla y Panamá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizará en el 2018. Reporto para ustedes, María Andrea Rondón, Anzuategui.